Hoy acepto seguirte Dejar viejas certezas atrás Arriesgar mis verdades Abrazar la inquietud Ir más allá Tus brazos extendidos Marcan el horizonte al final Encuentro tu mirada Escapo del temor Que me ancla en mi barca Pero dudo y espero Que el viento sople menos Que el sol alumbre más Surge malengía Disimpa las dudas De este corazón Que teme al cruzar Las fronteras Que limitan lo conocido A llamar adentro Sobre el agua camina En tus huellas Mis pasos En tus manos La fuerza del mal Como tú quiero amar Las miserias del mundo Como tú A mi debilidad Pero dudo y espero Que el viento sople menos Que el sol alumbre más Surge valentía Surge valentía Disipa las dudas De este corazón Que teme al cruzar Las fronteras Que limitan lo conocido A llamar adentro Sobre el agua camina Surge valentía Surge valentía Y despunta en mí Tu modo Tus huellas Tus llagas Tu forma de amar Y cuando cansado Me libre tropezar Surge valentía 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 Gracias por ver el video.